Yo creo que los sitios sabían agregar por mar, siempre. Tuve la sensación de que esta vez realmente entraba como debía entrar en Canarias. Y yo creo que el mar habla y tenemos que aprender a entenderlo. Hay la cuestión del cómo se ejecutan ese tipo de decisiones. Caciquismo e incluso colonialismo. No permitir que la gente tome decisiones sobre cómo quiere que sea su medio de vida. Tenemos unas élites que no tienen ni idea del mar. Conciencia de mar en las élites y en aquellos que gobiernan no existe ninguna. En todo caso tendrán conciencia playera. Intentar transformar las catástrofes, aprovechar la lección, convertirlo en algo ejemplar. Aprendieron una cosa, por lo menos los gobernantes, y saben que no se puede tomar en broma a la gente. Es un sinsentido. Presentarlo además como progreso, ya a estas alturas, es una estupidez. El gran recurso de Canarias es la biodiversidad. Desarrollar una economía sostenible. Y eso es introducir un factor diabólico. Frente a la biodiversidad, esto es bioperversidad.